Amor, amor, donde no nos pueden ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que hay un nuevo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bambona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, que la bola mire y no fuimos Bambona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, que la bola mire y no fuimos Y yo reviste el azotó, pero yo te lo agarró Y en la pista la partió Cuando piensan que sí Y cuando digo que no, soy la bestia de latís Como Kendo Vamos pegando, como mi calcene Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Aika pone mucha Dicen que no siguen esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Le escucho no es doble A y subo una esquina Cuando sale conmigo y a mí en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero su culo es tranquila Cuando ella ve cerrado, tú prende maría Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me sosparé a su body shitty porque soy fanático La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira loca, si es solo para darte el casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos con el party Le bajas no cuando suena el dembón Con la calle no soy mingo, cuatro famas de mi crown Aya, le gustan cosas, yo no soy un riachí Pero se veré conmigo, va directo aquí en ti Sabe que te va a ser money, pega por loco de ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bambola, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bambola, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos De sala soltó, pero el bati ladronró Y en la pista la poncho en dos, en dos De sala soltó, pero el bati ladronró Y en la pista la poncho en dos, en dos